Con información del Sol de Puebla y Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a choferes a inscribirse del 18 al 21 de enero a la convocatoria para la contratación de 2.000 conductores de vehículos. Cisternas para la distribución de gasolina y previó que unos días se normalice el abasto en el país pues con la compra de 500 pipas aumentará en 25% la capacidad de reparto de combustible. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que la distribución de hidrocarburos en pipas es un plan que se integra al plan DNI y para garantizar el abasto de combustible en cualquier circunstancia adversa y con las que 500 pipas que comprará el gobierno federal se garantizar la distribución de 200.000 barriles diarios. Modelo Le, llena, el tanque a varios posa desnuda en fila de gasolinera promete 14.500 pesos quincenales los operadores que sean contratados recibirán un salario de 14.500 pesos quincenales. Más prestaciones sociales, como lo establece la ley y contarán con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado toda vez que trabajarán de manera coordinada en convoys con vigilancia para evitar el robo en carreteras. Habrá un proceso de selección acompañado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que se requiere tener lo antes posible a los 2.000 conductores, por lo que desde este viernes a las 9 de la mañana horas y hasta el lunes 21 de diciembre, incluyendo sábado y domingo, se reciben solicitudes y para mayor información se ofrecen los teléfonos 55.579.580, 5.553.954.596 y... 01-800-444-8588, detalló que primero habrá un proceso de selección y capacitación de formación para tener a conductores preparados con acreditación de un examen de conducción, sin antecedentes penales, a fin de que la próxima semana se tengan aprobados a la mitad de ellos porque se prevé que para el martes o miércoles podrían tener las primeras pipas para reforzar el abasto de combustible. Estos son los requisitos. Decisó que aunque no se puede decir que está resuelto el problema, por completo, porque aún hay molestias, se avanza en la normalización de la distribución de gasolina y se tiene el apoyo de la gente. Con la compra de 500 pipas que estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, aumentará en 25% la capacidad de reparto de combustible, con lo que se resolverá el déficit que se tiene no sólo en la Ciudad de México sino en Crétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Tras recordar que se continúa con el sistema de vigilancia en todos los ductos con casi 10.000 elementos de ejército, Marina, Policía Federal y con equipo para detectar sabotaje o fugas presentó la imagen de una fotografía de una toma clandestina dentro de una instalación con Tráileres estacionados, vamos a normalizar la situación, presuntamente es una estación de distribución de diésel particular, que a domicilio, para el abasto de toda una flotilla de transporte de carga, está invadido el derecho de vía y ya se está procediendo desde anoche, y así se tienen otros casos. Vamos avanzando poco a poco, pero queremos normalizar la situación, indicó, añadió que esta toma fue localizada en el municipio de Tultitlán, Estado de México que forma parte de la zona conurbada, en el ducto de Tuxpan Azcapotzalco, donde se ha visto el problema de la invasión del derecho de vía de los ductos de Pemex. Acciones para apoyar a la población El mandatario comentó que con diferentes acciones se apoya a la población para que tengan oportunidad de desarrollo. Por ello, pidió a todo el pueblo, además hay mucha conciencia y mucha participación ciudadana, la gente se está portando muy bien, Pero pedirles a todos, hasta a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen en su país. En México, quitarán distribución de gasolinas a Pemex en el caso del robo de crudo de la sonda de Campeche, añadió que se prepara un plan con el propósito de monitoreo y de vigilancia, y están por concluir una estación de vigilancia en la terminal marítima en Dos Bocas porque por ahí sale la mayor parte del crudo que se exporta, Ahí llega crudo de la sonda de Campeche y de los pozos de tierra. A partir de ahí vamos a vigilar todo el litoral, esto va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Estamos ya trabajando con eso, aseguró. ¡Gracias!